Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. El éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Espero estén teniendo un increíble sábado todos ustedes. Ahora sí, por favor, acompáñenme a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal, la Ciudad de La Paz. La temperatura mínima será de 4 grados bajo 0 y una máxima de 13. Pochabamba, la temperatura mínima será de 0 y una máxima de 23 grados. Santa Cruz, la temperatura mínima será de 9 y una máxima de 24 grados. En esta parte del país tendremos sol pleno. Sigamos conociendo, por favor. En los diferentes puntos vamos en esta segunda sección. Potosí, la temperatura mínima será de 7 grados bajo 0 y una máxima de 11. Oruro, la temperatura mínima será de 8 grados bajo 0 y una máxima de 14. Chukisaca, la temperatura mínima será de 2 grados bajo 0 y una máxima de 18. En esta parte del país también tendremos sol pleno. Sigamos conociendo en los diferentes departamentos. Vamos en esta tercera sección. Pando, cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 14 y una máxima de 26. Beni, la temperatura mínima será de 11 grados y una máxima de 25, como estamos viendo. Tarija, la temperatura mínima será de 4 y una máxima de 20 grados. En estos dos departamentos también tendremos sol pleno. Amigos, recuerden, el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos si un héroe no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¡Gracias!